Boston, una mujer de Boston dice que se volvió millonaria unos minutos. Leer también, una desconocida, le cambia la vida. Leer también, golpe de suerte, ganó 7 millones de pesos, compró un raspadito. La mujer de 26 años abrió la aplicación de la compañía en su teléfono celular y se sorprendió al hallar 1,1 millones de dólares en lugar de los 50 dólares que había dejado allí hace unos meses. Fleming le dijo a The Boston Globe que en ese instante pensó en renunciar a su trabajo y pagar los préstamos que recibió para estudiar su carrera. En lugar de ello, le llamó al consultor y le informó que habían confundido a la destinataria del depósito. Temática, Pixabay Fleming indicó que el dinero era para una mujer con el mismo nombre que vive en Florida, y bromeó que en su obituario le gustaría que se refieran a ella como, alguna vez millonaria. En esta nota, millonaria por accidente devuelve depósito milionario depósito milionario por error.